LEVANTARSE Y TOMAR, UY, 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 MIRALA LENGARLA. ESPÁ ESTÁ USTARI, Y ME PARECE LASTIMADO. NO. NIÓN HORRIBLE ÉRIC. Í, 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 Í. ESÁ LlorANDO, Í, 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 SÍ. Í, Í. SÍ, Í, Í. SÍ. QUE ALGUÍEN LOAYUDE, QUE LLEGUEN PORQUE LLEGAMENTO, LLEGAMENTO CRUZADO, LLEGAMENTO, LLEGAMENTO CRUZADO, ROTO, PERO LLEGAMENTO CRUZADO, LLEGAMENTO, LLEGAMENTO CRUZADO, ROTO, PERO LLEGAMENTO CRUZADO, PERO NADIE LLEGA A AYUDARLO, YA ESTá AHí, Uy, MIRA, AQUÍ NO SE DIO CUENTA EN ESE MOMENTO, MIRA. ESTÁ LLORANDO Y AQUÍ NO SE NO, AQUÍ NO EN ESE MOMENTO, EN ESE MOMENTO LO VIÓ AQUÍ NO, ES IMPRESIONANTE. HÍJOLE.